En palabras simples y como un entorno extraño Mi lengua que te harina mi vida eres tú En total felicidad sería yo te amo Y en un costo de poesía tú serán luz y bien Mi respaldo en el alimento de tu piel, qué bondad Una fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo duro Si la vida me perdiene en un instante Que me llene de ti Para amarte después de amarte Mira no tengas miedo No hay ni duda que mi amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pese en esto todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en mis manos Para mi debilidad la única eres tú A ti no tan solo sé que siempre he esperado Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Y vuelve Ese mundo donde tus palabras pasen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo duro Si la vida la perdiene en un instante Que me llene de ti Para amarte después de amarte No tengas miedo No hay ni duda Que mi amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él No tengas miedo 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 Que mi amor es demasiado bueno Que tú serás mi mujer Yo te pertenezco todo entero Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Yo te pertenezco todo entero